El caballo llamado, el Chanito de Rancho Tres Potrillos que corre contra El Cachos de Oro de Kikoyang 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 ¡Urge la presencia de los... de los... de los... de Rianto Los Márquez! Las puertas salieron, señoras y señores, y se miran los correos, correo el número... ¡Loco Pinado! ¡Abre suelo! ¡Un levo! ¡Un levo! ¡Un levo! ¡Abre suelo! ¡Abre suelo, mis amigos! Ahora por ahí tengan cuidado, le van a dar un carril a un caballo Hay una gente que está en los carriles, por ahí tengan cuidado, le van a dar un carril a un caballito ¡Abre suelo, no me importa, porque el agua es el marjero, lleva un merda! ¡Ale un lleno del estando en el carril Izquierdo! ¡Niudo! ¡Por el carril Izquierdo va a generar el caballo y la maga! ¡Un mandido del Super de Matamoros, Puebla! Vale pues, hay dinero, hay dinero todavía, hay dinero! Hay 500 ¡En la primera carrera! ¡Muy bien! ¡En la primera carrera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué nos dice la cámara, a ver qué nos cuenta la cámara, señores! ¡En la Cajal de Serios, en la subartación de la hora! Me acerró la federal y me dio las calentadas, porque no quise decirle que la cámara me la llevaba. ¡Vamos a ver qué nos dice la cámara, a ver qué nos dice la cámara, señores! ¡Vamos a ver qué nos dice la cámara, a ver qué nos dice la cámara, a ver qué nos dice la cámara, señores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!